Hoy en el fregón de cumbia, allá en la tierra mía Hoy en el fregón de cumbia, allá en la tierra mía Como la gota en la nena, en la noche y en el día Como la gota en la nena, en la noche y en el día Mi tierra con su palmera y su ambiente tropical Es una tierra costeña que lo invita a usted a bailar Es una tierra costeña que lo invita a usted a bailar Baile en la cumbia muchacho, muchacho ama bailar Baile en la cumbia muchacho, allá en la villa del mar Baile en la cumbia muchacho, muchacho ama bailar Baile en la cumbia muchacho, allá en la villa del mar ¡Vamos! 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 Viendo tu piel morena, las nenas quieren bailar También ya prenden las velas, las nenas quieren bailar También ya prenden las velas, la cumbia empieza a sonar También ya prenden las velas, la cumbia empieza a sonar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!